El presidente López Obrador destacó que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, llegará a la IFA, pero desconoce cómo será trasladado a Palacio Nacional para el encuentro en enero. Sin embargo, insistió en que Joe Biden llegue al aeropuerto Felipe Ángeles, ya que sus opositores mantienen una campaña en contra de la nueva base aérea. También dijo desconocer si habrá conferencias mañaneras los días que esté Joe Biden y Justin Trudeau en México en la reunión cumbre del 9, 10 y 11 de enero. Sí se sabe que el primer ministro Trudeau va a arribar, el avión que lo traslada de Canadá va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Ya cómo lo van a trasladar hacia la ciudad, hacia el Palacio, el programa, ya no sabemos. Eso lo están viendo los de logística de Canadá. En el caso de Estados Unidos, lo mismo, ellos estaban viendo si aterrizaba el avión del presidente Biden en el aeropuerto de la ciudad o en el Felipe Ángeles. Nosotros les pedimos que fuese en el Felipe Ángeles. También, si no lo hacen y aterriza en el aeropuerto de la Ciudad de México, es lo mismo. Nosotros sólo le hicimos la observación de que nuestros opositores, los conservadores, pues iban a utilizar eso para decir que no era confiable el aeropuerto Felipe Ángeles, que ni el presidente Biden había aceptado bajar ahí. Cuando están argumentando los de seguridad, servicio secreto, más que nada otro tipo de razones. De todas maneras, lo que ellos decidan todavía van a resolverlo. Yo creo que el lunes o el martes, en el caso del presidente Biden. Y si no, pues ya van a tener ahí nota, los del Reforma y los del Universal y Dolly a Esteves y otros más. ¿Va a haber conferencias maturinas? No sé. Vamos a ver cómo va a quedar el programa. En general, son reuniones bilaterales. La primera con el presidente Biden.